La Divina Noche de Dante Con ustedes, Dante Gemmel ¡Muy bien, damas y caballeros! ¡Muy buenas noches! ¡Qué inicio! ¡Pero qué comienzo! ¡Qué big show! Aquí en la pantalla del trice Firmes como talón de osos Con el mejor equipo que ha dado la televisión ¿Qué vendría a ser? Anglo-Argentina ¡Epa! Camilo Quintana, ¿cómo va? Al colombiano lo sacaron ¡Buenas noches! Sí, sí, bueno Está bien, está bien Al colombiano Yo me meto por algún filtro Sí, sí, sí ¿Cómo va, Gastón? ¿Todo bien? Bien, Dante, genial esta noche Bien, bien, felices con toda la banda Vinieron todos, no faltó nadie Asistencia perfecta ¡Qué elegancia, además! El Príncipe Valiente Están todos Mi querido El Ponja Están todos, están todos J.D. ¡Muy bien! Señoras y señores ¿Qué? Me dicen fuera del aire No me diga, otra vez ¿Qué pasó? Trajo Gutiérrez Otro famoso de Hollywood Bueno, pero es que eres agente de aquí ¿De quién se trata? A ver, mostrámelo Fíjate, a ver A ver, ¿quién es Guti? ¿Quién? ¡No! ¡Puede ser! Robert Downey Jr. Mirá vos la mano Mostrame la mano Esa Mirá vos Nuestro Tony Stark Qué lindo Así que hoy lo tenemos de invitado Sí, claro Bueno, esto es Hollywood Bueno, no va a poder ser ¿Por qué? Porque hoy tenemos al Puma No le puedo decir al Puma, andate Y el Puma viene de Miami Especialmente No va, no va Tony, no va No va Tony Stark No va Rour ¿Qué es cómo no? Porque tenemos otro invitado Y no me avisaron, Robert De verdad Quejate con Marvel No entiendes Pero Marvel hizo las cosas mal No yo No, no, no ¿Y si no sabes quién es? Sí sé quién es Pero va el Puma Va el Puma No me avisaron Perdóneme, pero va el Puma No, no, no I'm out here Dante se va a ir Se calentó Dante se va a ir Se enojó Se enojó No va No va No va No va Ya está Pero qué es carácter podido Pero, ¿estás seguro? Robert No va lo tuyo Pero va para la próxima Gutiérrez Cuando es así Vos me tenés que explicar Vos me tenés que decir antes Antes me tenés que decir Explícame Ahora sí tenés micrófono Puedes hablar Pero es que Nos trajes de muy lejos Sí me imagino Bueno, ya sé Pero la próxima La próxima La próxima me avisas Hoy va Hoy, señoras y señores No va Robert Downey Jr. Y va el Puma Rodríguez Bueno, una maravilla En un ratito Si mi madre se enterara Que me doy el lujo De decirle A Robert Downey Jr. Que no va Vas a cobrar No, se sentiría orgullosa Mi mamá diría ¿Quién es? Sin el traje de Iron Man Que me viene con la manito De acero Por favor Él me diría Genio, millonario Playboy y filántropo Qué bueno Mi mamá nunca Se hubiese imaginado Que yo iba a rechazar A Tony Stark Pero fijate hasta dónde Qué lejos hemos llegado A dónde nos llegó la Providencia Las madres y el cine Tienen una relación muy estrecha Por eso mi mamá Se hubiese sentido orgullosa Que le dije que no a Tony ¿Por qué? ¿Sabés cómo mi mamá Conocía a los actores? ¿Por nombre? No, me decía Esta película está buenísima La vi cuando era joven Es una película Que ahora no me acuerdo Cómo se llamaba Era de campo Que había mucho verde Y trabajaba ese actor grandote De las cejas gruesas Que ahora no sé cómo se llama Que se casó con esa actriz rubia Que después engordó Que se volvió a casar Con ese actor pelado Que ahora no me viene El nombre a la cabeza Cómo se lo adivinaba Y si para ella El final de la película No era feliz Ok La película no servía Bueno, sí Para mi mamá Era así Sí, quiere final feliz Para mi mamá Si había un chino Decía Ah, es de pelea Esa no me gusta Es más Lo vería a taca Y diría Va a ver pelea No, no Pero ¿sabes por qué, Dante? Va a ver pelea Después los hermanos Empiezan a pelear Porque quieren practicar Lo que vieron en la película Y mi mamá pensaba Que los actores No podían envejecer Ok Te decía Ay, no puedo creer Que ese sea Clint Eastwood ¿Qué le pasó? Pero si era un muchacho guapo Nada le pasó mamá Tiene 94 años Uh, claro La vida le pasó Ay, qué arruinado que está Para mí que se droga No, no, no Porque para ella Si era famoso Se drogaba ¿Y si? Cualquiera Cualquiera Si era Camilo No, yo Cuidado Cuidado Quien sea Que dirigiera la industria Del cine Muchas cosas habrían sido Diferentes en el cine Ok ¿Por qué? Wolverine Andaría depilado No puede No, no puede Esos pelos así Me ponen nervioso Se le enreda la sopa Ahí se le... Superman iría a todos lados Caminando Porque basta de volar Que se puede chocar Y se pondría el calzón Dentro del pantalón Pero no es así Superman Rambo no usaría armas Ok Y Hannibal Lecter Ajá Mi mamá le hubiese cocinado Una buena milanesa Para que coma bien Y se deje andar comiendo Porquería por ahí No Los guiones habrían sido Diferentes si las madres Opinaran como mi mamá Ok En Titanic Leonardo DiCaprio Se habría salvado Porque ella Habría dejado un hueco En la tabla Lo sube en la tabla Yo le decía Mamá no entraban Los dos en la tabla Una más que sabe Ordenar las cosas Para que entre todos En el exorcista ¿Sabes qué hubiese hecho Mi mamá en el exorcista? No me vayas a dañar Esa película de antes Le habría subido Las persianas a la chica Le hubiese dicho Vamos Deje de dar vuelta La cabeza Todo el día La señorita Acostada en la cama Dando vuelta la cabeza ¿Eh? ¿Quiere conocer un demonio? No lo va a conocer Se lo voy a presentar Se lo voy a presentar Esto no es un hotel Mijita Esto no es un hotel Yo te lo digo más En fin Las madres son lo mejor Que nos pudo haber pasado Sí señor Pero nunca se te ocurra Invitarla A ver una película juntos ¿Por qué? La última vez que lo hice Fue cuando se estrenó Gladiador ¿Y qué te fue mal Con tu mamá en el gladiador? Se re enojó ¿Por qué? Parecía Tony Stark Se fue molesta Dijo me hiciste perder dos horas Si hubiese sabido Que el muchacho se iba a morir Ni la miraba Tanta sangre Tanto pelear Para nada Me dijo mi mamá ¿Y sabes qué me dijo? Prefiero esa otra película Que ahora no sé cómo se llama Donde trabaja ese actor De ojos claros Que usa bigotes Que siempre anda con un chino Y que hace esas películas de amor Donde siempre trabaja esa chica Que se parece mucho A la otra actriz rubia Que hace de mala En la película de John Wayne Si conseguís esa Avísame Esa sí me gusta Esa sí Le dedico este programa A mi querida mamá Que actualmente vive Al otro lado del sol Y Gutiérrez Perdón Perdón Pero hoy no fue Hoy no fue Tony Stark Está terrible Nos dimos el lujo De que no va No, no te enojes Pero es así La próxima vez Tenés que decirle a la producción Porque ahora quedo con Marvel Sí, claro Y esto es un efecto dominó No me va a querer Ni el Capitán América No, ni Y te van a traer a Hulk Y como digo A siempre Éramos felices Y no nos dimos cuenta Muy bien Y ahora si lo prometido Es deuda Nos damos el lujo De tenerlo en cada ciclo En cada canal Donde estuvimos Siempre tuvo La gentileza de venir Porque es el responsable Yo diría culpable De que nosotros estemos En la tele Hace muchos años Nos conocimos Gran amigo Gran artista Un lujo que nos damos Esta noche En la pantalla del 13 Señoras y señores Con nosotros El Puma José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez Muy bien Qué recibimiento Qué lindo hermano Gracias por estar aquí Para invitarme otra vez No al contrario Lo decía recién en la presentación En cada ciclo has estado Casi como una cábala Bueno Para cábala soy bueno Te vi cocinando José Luis Mal o bien No no Te vi cocinando En Top Chef Un gran programa De la cadena Americana Telemundo Y me sorprendió Porque dijiste Creo que no sabías Ni hacer un huevo frito Cuando entraste Realmente no Realmente La cocina nunca Me llamó la atención Pero esto fue Una experiencia Muy bonita Porque aprendí A conocer Gente joven Con unas ganas De vivir Y de hacerlo bien Y la cocina Me fue Fui como A lo que fuera No me interesa Ganar o perder Uno no va por el dinero Sino por Pasar la aventura Pero fuiste El octavo En irte Sí Yo pensé Que me sacaban Bueno Un buen negociativo Me dijo Yo pensé Que iba a durar Dos semanas Nada más Y duré Como nueve semanas Que eso ya Fue un logro Importantísimo Para mí Pero sí Decía Toño El chef Principal Que después De ese programa Uno queda Con su sabor A seguirlo haciendo Vas a cambiar De antes Y después Del programa Y sinceramente Sí cambié José Luis Te sorprende Cómo la vida Ahora Porque cuando Te entrevisté Insisto Salías de esa Crisis Que tuviste De salud Ahora estás Yo te veo En las redes Haciendo conciertos Te vi Después de Bueno De jurado En la voz Y empezaste A tener una agenda Bastante nutrida Que no tenías antes No empecé ya Cuando la gente empezó Porque decían Que no cantaba Que si cantaba Pues sí Empecé de cero Otra vez A ver ¿Qué es eso? Yo me he quedado De cero Y le di Gracias a Dios Que me permitió ¿Te acuerdas Que los médicos Me decían Mira A lo mejor Vives un poco más Pero no te garantizamos Que vas a cantar Eso no está garantizado No Empecé de cero Arranqué de cero Y le di De cero Como un niño Que aprende a leer Y bueno Estamos dándole otra vez En giras Porque No me veo En otra cosa Que no sea El show business No entiendo La vida mía Sin el espectáculo Eso me sorprende Y además No sé si se puede decir Al aire o no Pero igual lo voy a decir Estás sin manager Hace años Sí Sin un manejador De imagen Sin alguien Que te lleve la agenda O sea Sin casa discográfica Sin casa discográfica O sea Tracción a sangre Me siento libre Realmente Bueno Pero también Convengamos Que no sé Si la gente sabe Que vos venís De la actuación Sí O sea Tus primeros pininos En esto histriónico En el arte Era la actuación Empezaste como galán De ahí viene El apodo El puma Claro Pero en Venezuela País chico Densidad de población Menor Tenías que ser Actor Cantante Productor Animador Locutor Yo hacía los Jingles Para las marcas De detergente Con un 4 Y cera música O sea Tuve que hacer de todo ¿Sabes que cuando Cuando le comenté A los directivos Del canal Que Y a Adgan Que Que íbamos a tener Siempre hay una alegría De Ah el puma Es como Es como que te ha adoptado Argentina hace muchos años Y parte de la adopción Me vas a corregir Y desaznar Tiene que ver Este caballero Que ya sabes Que te imaginas Quien es Que dijo No me dejes afuera Digo de pronto Me parece Digo de pronto Me parece Este gran amigo Mira Hola querido Dante Este saludo Es para Mi querido amigo El puma Rodríguez Argentina lo espera Y fundamentalmente La gran presentación De El puma Y palito Juntos En un mismo escenario Bendiciones Y Gracias Hasta pronto Mira la primicia Que tiró Juan Alberto El muñeco ¿Es verdad? Bueno Pero no sé ¿Es una propuesta de ahora Que tiró al aire? Yo creo que fue de Mateico De Mateico Bueno Ya hablaría con palito ¿No? Sí Claro Espero Che palito Vamos para allá No pero ¿Sabías algo De la presentación Con palito? No realmente Pero sí Hace dos años Según con alto De hacer una presentación Pero pasaron algunas cosas Pero ahora Bueno Sería un placer Por supuesto Que hablando de duetos Bueno Además Inmenso Tu famoso disco Que te diste el lujo De cantar Con muchísimos Uno de tus primeros Fue con Julio Iglesias Sí ¿Correcto? Sí, sí, sí Esa fue una Bonita acción de Julio Estábamos en En Acapulco Y en Acapulco Me dice Vamos a hacer un dúo Ay no Julio En serio Me invito a una discoteca Y ahí me lo dice Voy a llamar a Manuel Alejandro Que haga una canción Y vamos a hacer un dúo Efectivamente Llamamos a Manuel Manuel hizo Torero Él grabó su parte Nunca nos vimos en el estudio Yo grabé mi parte Nunca nos vimos O el video ¿Pero presentaciones juntos Se hicieron después o no? Una sola vez Recuerdo que estábamos En Acapulco también Cuando estaba Vicente Fernández Él y yo Y me dijo Esta va a ser la única Y última vez Que vamos a estar juntos Serio ¿Sí Julio? Sí Efectivamente fue La única y última vez Que vamos a estar juntos Y nunca más Hicimos Torero Ahí en Acapulco Y cantamos con Vicente Fernández Y hasta el sol de hoy Si el maestro Me acompaña acá Los músicos Que te van a acompañar Un ratito también Para que cantes Para que cantes en vivo Se me ocurrió Pasar a hacer un vuelo De pájaro Por alguno De algunos temas Que nos parece Según nuestro director musical Que son icónicos Tuyos Y vos me decís Qué tuvieron que ver Estos temas En qué momento de tu vida El primero Es este Que suena más o menos así Y Dale un poquito más de volumen Para que se escuche aquí De punta a punta De punta a punta Que cuando lo hiciste En su momento Es una canción De Álvaro Torres Sí, pero te animaste Sí, el compositor Cantautor Álvaro Torres Sí Que compone muy bien Y hicimos una cita Y de junto Perdón Por Estados Unidos Hicimos una cita De diez presentaciones Pero Cuando escuchamos la canción Dijo Guau, esto es un palazo Inmediatamente lo grabamos Con Rudy Pérez Y fue un golazo Realmente la canción Es más Está en el repertorio Pero permanente Pero fue en un momento En un momento Donde No había sido Tan explícito En otras canciones Este es Mira Que habla de la relación Íntima propiamente ¿No es cierto? Sí, sí Pero con mucha Poesía Poesía El cuerpo es Sexo, estómago, corazón Mente y espíritu Hay canciones Hay canciones que van Aquí abajo Hay canciones que no van Al estómago Por sobre todo Es que es la comida Todas las canciones Que van al corazón Y las canciones espirituales Aquí arriba Mi música Y toda la música del mundo Va dirigido A esas tres partes Del cuerpo Un italiano Que grabó Yo mangio el espagueti Eso es uno italiano Y me llevo un millón De copias en Europa Pero es muy raro Que se le cante la comida Es verdad O mangio el espagueti Sexuales Ahora es muy gráfico todo Cero poesía Ahora está muy No sé Un poquito contaminado El léxico Está muy explícito Hoy está más Sí, cuando pone tan explícito Y rozando con la vulgaridad En la mayoría de los casos ¿No? Rozando no directo Directo Es feo Directo Esta segunda Esta segunda canción Que también nos pareció Muy icónica Maestro Guau Se busca Sí Esa canción Se fue sola Aunque sea un poquitito No la querían grabar Cristo Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo Búscalo Si tomo un poquito más abajo Mejor Sí Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo Búscalo Fue una de las Y verás que al fin La vida encontrarás Tarararara Esa canción de un muchacho Que no era cristiano ¿Ok? Con aquel afiche Que decía Se busca Se busca Su nombre Jesús de Nazare Edad 33 años Origen judío Profesión carpintero Se le acusa De predicar la verdad De llamarse hijo de Dios Y de enseñar a amar Al prójimo Como a sí mismo Si le encuentra Su nombre Jesús de Nazaret Si lo encuentra Sigue sus pasos Y ahí arrancaba la canción Fue formidable Y se entró en México Y la casa discográfica No la quería poner No confiaban en la canción No, no era religiosa Claro Todos los religiosos Le decían que no Pero mira En México fue un palazo Tan grande Esa canción Yo creo que Según los datos Que me dieron Que hay que Tres millones de personas Todos los días Escuchan mis canciones En cualquier parte Del mundo En cualquier parte Del mundo Sí Que no es mucho Para lo que hacen ahora Los muchachos Pero bueno Sí, por eso te digo Y por eso Doble mérito Que la gente Se siga acordando De canciones Y como decís Hay tres millones De personas por día Pero de una canción De los 80 Eso es lo que llama atención Hay otra más Que es mi favorita también Sí Que es esta Voy a perder la cabeza Por tu amor Te cuento Yo estaba Yo grabé cinco canciones Con Manuel Alejandro Estaba haciendo novelas En Venezuela Sí Y faltaban cinco canciones Y pasé un mes Esperando que Manuel Tuviera inspiración Sí Le hice una zanja A la Gran Vía No conocía a nadie Caminaba a la Gran Vía Para arriba y para abajo No conocía a nadie Por supuesto Digo Manuel, ¿qué pasó? Hombre No tengo la inspiración Y seguía en el hotel Gastando tiempo Bueno Me dice un día Ok, viente al estudio Tenía cinco canciones Ok Esa tarde grabé Cinco canciones Y la última canción Que no me la sabía Fue Voy a perder la cabeza Por tu amor Y la grabé Sin los adelantos de ahora Era de arriba a abajo Todas las canciones Sí Si desafinaba Vuelvo arriba Todas Ok Hice las cinco canciones Porque las maletas Las tenía en el estudio Para tomar el avión Para ir a Venezuela A seguir haciendo tenis Novelas Sí O sea, la adrenalina Era a millón que la tenía Y eran unos tonos importantes Realmente Sí Y dije Y dije Guau ¿Cómo hice esto yo? Cinco canciones En una tarde Pero Me sentía como que se estaba flotando De la energía Y la adrenalina Que tenía yo ahí Impresionante Y la voz estaba como una campana Un cañón Siempre tuviste un caño en la voz Siempre Gracias al señor Siempre Yo que te suelo imitar mucho Hacélo otro poquitito Voy a perder la cabeza Yo que te suelo imitar mucho No soy cantante Yo ni mucho menos Pero Cuando uno quiere hacer el puma Usa estas canciones No, pero Desde arriba Voy a perder ¿Cómo es el tono? El tono Porque tú eres agua Porque tú eres Yo soy fuego Y no nos comprendemos Bueno Yo no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque soy un juego De tus sentimientos Es impresionante Que puedas cantar así Cuando yo creo que estás En mi poder Tú te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Ahora vas a cantar conmigo Este... Agradecido No, pero a mí me fascina Vas a cantar conmigo agradecido Dale, dale Vas a cantar y vas a bailar conmigo agradecido Hay una que Por una cuestión de tiempo Bailar Bailar No, bailar No Hay una que es Tengo derecho a ser feliz Claro, vale De José María Purón ¿De quién es? De José María Purón Chema Purón Tengo derecho a ser feliz Se llama Purón Me dio Tengo derecho a ser feliz Culpable soy yo Agárrense de las manos Voy a conquistarte Tengo derecho a ser feliz ¿Lo tenés ahí? ¿O qué es esto? Esta canción Particularmente A mí siempre me ha tocado mucho Porque Que no ha dado un día Un solo paso en falso Y ha sentido ganas De volver atrás ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco A punto de saltar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es José María Purón Maravilloso Y el culpable soy yo también Culpable soy yo también Me ha dado muchos éxitos Entre Manuel Alejandro y José María Purón Creo que tengo Todos los éxitos José Luis Te queremos escuchar cantar Pero yo no Así tarareando Y zapando Sino una canción Con toda la banda Te agradezco muchísimo ¿Ya terminamos? No, pero te quiero dejar cantar Pero vos sabés que En el infierno de Dante Alighieri Mejor dicho En la divina comedia De Dante Alighieri En su infierno En su purgatorio En su cielo Él va pasando Por varias estaciones ¿No? De allí que nosotros Jugamos con eso De la divina comedia La divina noche Y por eso estamos aquí Pero Dante Alighieri dice Que cuando uno parte Al principio Él O por lo menos su personaje Pasa por el infierno ¿No? Entonces a cada A cada invitado Nosotros queremos Preguntarle En esta primera estación Si hay un momento El más difícil Que recuerdes De este lado del sol Obviamente El más difícil Que recuerdes Que hayas pasado Que dices Que dices Literalmente Fue lo más Parecido a un infierno Que he tenido que vivir Mira Realmente Cuando te llega ese momento Que me llegó Sí Lo más difícil Que encontré Es el desapego En ese momento Que tú estás despegando Que sientes Que te vas a ir No puedes pensar En otra cosa Sino en Dios Olvídate De mujeres De hijos De posesiones De cosas Pero estás hablando Que ese fue Tu peor momento Sí, sí, sí Cuando sentías Que te morías No sé si el peor O el mejor Lo digo sinceramente Porque yo entré De ese quirófano Bueno Si estoy contigo Si me voy Voy contigo Entonces El temor a qué A perderle el cuerpo Lo tienes que entregar Humano Animal y planta Tenemos que pasar Por el proceso De la muerte La gente Tiene tanto miedo A la muerte La muerte No existe realmente Yo sé que tú Has despedido A mucha gente Sí Pero ese momento Es tan crucial La palabra Para despegarse Desapego Es lo que encuentro Más difícil Pero no imposible La segunda estación De Alighieri En la Divina Comedia Era el purgatorio Que yo lo identifico Con el momento Algún momento De tu vida Que te arrepentís Que si volvieras atrás No harías No dirías Muchos Y hay alguno Que te venga En particular No No lo voy a decir Porque son cosas Muy internas Pero tiene que ver Con tu vida Personal o profesional Daba el título Por ejemplo Las dos cosas La personal Mucho más Te arrepentís Más de cosas personales Que de profesionales Profesionales van y vienen Porque te engañan No te engañan Tú confías Claro Te traicionan En este negocio Es así ¿Me entiendes? Pero en lo personal Sí En lo personal Sí Y no hay uno Que se pueda contar Que digas No Me lo llevo Claro Y la tercera La tercera estación Y última Es el paraíso ¿Cuál es el momento Más lindo de tu vida? El que Inmediatamente Trato de que no me responda Hubo mucho Pero el primero Pero el primero que te viene El primero que te viene A la mente Y dices No sé Este, este Este es el momento Más lindo de mi vida Es que hay varios Como dejar a alguien afuera Hay tantas cosas Que lo rodean a uno Cuando trabajas Para la gente ¿Qué eres tú? ¿En qué te conviertes tú? En un trampolín Un resorte Propulsor Que le dices a la gente La vida continúa Sigue adelante Fe, esperanza, amor Pero ¿Qué es lo que tú Transmites desde el escenario? Todo eso Yo soy muy feliz Cuando estoy con el público Yo soy muy feliz Eso me hace feliz Cuando yo sé que la gente Disfruta De lo que estás haciendo Es que mira La verdad El que le gusta El show business No puede vivir sin él Y yo creo que es un regalo De Dios Que me dio Una ñapita Como decimos Un regalito más Ahí tienes un poquito Más de tiempo Sigue disfrutando Pero por alguna razón Tiene que ser Me encantó Me encantó Gracias Gracias José Luis Por estar Es un placer En estas charlas nocturnas Aquí en la pantalla del 13 Me encantó tenerte Tenemos un pequeño regalito Que después te lo vamos a dar Para que te lo puedas llevar En el avión De otra manera Pero acá Para que lo puedas tener Presentado De grande o pequeño No Esto es así Para No te lo vamos a dar En el cuadro ¿Ves? Epa Muy bien Lo hiciste tú No Esto es del genio Ordóñez Que obviamente Queríamos regalar Está igual No me digas que no está igual Se aparece en la ceja En el cabello Así que Para que te lo puedas llevar Claro que se lleva Muy lindo Me encanta Sí Para que lo puedas regalar Con el logo Ordóñez Ordóñez Es el genio Que le mandamos Un saludo a Luis Este Que hace siempre Ordóñez Gracias hermano Un placer Y es el regalo Que le damos a todos los famosos Me encantó tenerte José Luis Gracias de verdad Dante Un placer Dios te bendiga Igualmente Así que me encantó tenerte Y nos vemos en algún lugar Para hacer algo juntos Me encantaría Sí Ok Después que termines Con Palito Ortega El no se vaya Ahora venimos El Puma José Luis Rodríguez Cierra aquí En un ratito Ya venimos Muy bien Y llegamos casi A la recta final De otra noche divina Gracias por estar ahí Del otro lado Como dice el dicho Es de bien nacido Ser agradecido Yo pertenezco A esa generación Que nos inculcaron Desde chicos A decir por favor Y gracias La gratitud No es una Una fórmula de cortesía Una norma De buena educación Es un sentimiento Una actitud Ante la vida Es que es muy común Andar de este lado Del sol A toda velocidad Dando por hecho Cosas que Que tenemos La salud De hecho Creo que ser agradecido Es dejar de ver Todo como un problema Para tomarlo Como una oportunidad Y las experiencias Negativas Los momentos difíciles Pueden servirnos Para aprender Que todo tiene Un lado positivo Como lo hablábamos Recién Con José Luis Ser agradecido Por lo que somos Vivimos sin sentir Que tenemos derechos Nadie nos garantiza Señores Que mañana Nos vamos a despertar Nadie Dependemos de Dios Todos los días Y si hay alguien Que tiene que estar agradecido Es este señor Que hoy nos acompañó Que salió De una fibrosis Pulmonar Que tenía fecha de muerte Y está aquí cantando Es un milagro No nos olvidemos Señores De ser agradecidos Porque ni siquiera La salud La podemos dar por sentado Lo aprendimos Creo que durante la pandemia Espero que Haya valido la pena Semejante trauma Señoras Y señores Cierra Justamente Con el tema agradecido El señor José Luis Rodríguez El Puma Tanto que perdí Por volar en mis alturas Tanto que cubrí Escondido en mi armadura Falto de aire Se me hizo tarde Y jamás Lo vi Tanto que exiguí Que la luz me puso oscura Para descubrir Que la muerte tiene cura Punto aparte Cambié mis planes Y a ti Volví Agradecí Por cada día Que me vuelvo a despertar Por cada amigo Que en lugar de irse Se quiso quedar Por la familia La vida misma Que me dio Otra oportunidad Agradecí Por el tiempo Que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo Y el milagro En otras manos Que hoy me dan Por sus millones De oraciones De oraciones Esta voz Hoy vuelve a cantar La hora del presente Soy eterno residente Sigo siendo el mismo Pero vivo diferente Tanto Dios la gota Que la piedra ya está rota Y el desierto se hizo mar Por ti Soy lección aprendida Y todavía Hay tanto Tanto de mí Agradecido Por cada día Que me vuelvo a despertar Por cada amigo Que en lugar de irse Se quiso quedar Por la familia La vida misma Que me dio Otra oportunidad Agradecido Por el tiempo Que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo Y el milagro En otras manos Que hoy me dan Por sus millones De oraciones Esta voz Hoy vuelve a cantar Anda Agradecido Por el tiempo Que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo Y el milagro En otras manos Que hoy me dan Por sus millones De oraciones Esta voz Hoy vuelve a cantar Por mis amigos Agradecido Por Jesucristo Agradecido Vivir de nuevo Agradecido El Puma El Puma El Puma José Luis Rodríguez Muchas gracias Un placer Un placer Nos dimos el lujo De tenerlo con nosotros En Argentina ¿Cuándo te tenemos? Este año que viene Este El año que viene Entonces el Puma En la República O este año Este año No sé Voy a estar por ahí En cualquier momento Y con Palito Ortega También Nos vemos Gracias Dios te bendiga Gracias Y que vayan muy bien Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!